Estoy en tierra lejana Mi ranchito ribereño, mi morterito añapero Mi linda majadita y de mi perro ovejero Mi guitarra compañera con su fundita de lienzo Colgadita de un clavo junto a mi castre de tiento Mañana de mañanita y si mis hay no se animan De un galope tendido me vuelvo a pasarabina Frescor de algarro va en la sombrita de los aleros Se habrá escuchado de siesta esos viejos vidaleros Arrullo de Torcasita viene del monte vecino Y una canción que pasa en las aguas del río Parece pata y la luna, tucutucús las estrellas Plantitas de poleo van aromando la senda Mañana de mañanita y si mis hay no se animan De un galope tendido me vuelvo a pasarabina Arrullo de Torcasita viene del monte